Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Vamos a hablar hoy de lo que son las sensibilidades de los parlantes y la potencia que necesitamos para alimentar un bafle o parlante algo que es un dato necesario muchas veces como para saber cuál es la potencia adecuada para manejar cada parlante Un dato fundamental es que nosotros necesitamos conocer de parte del fabricante del bafle la sensibilidad el fabricante lo que maneja es un nivel de presión sonora y por supuesto va manejando todos los datos como para darnos a nosotros el rango de potencia aproximada que hace falta vos fijate que el fabricante en general no dice bueno, este parlante es para 200 watts en general da unas potencias aproximadas dice, bueno, una potencia pico de 800 watts una potencia programa la potencia programa vendría a ser la potencia continua que se banca el parlante es tal y bueno, para abajo no habría problema el nivel de presión sonora que se mide en dB el fabricante lo saca con la fórmula de potencia que es igual al voltaje al cuadrado sobre resistencia esto, para adquirir un watt de potencia el fabricante administra 2.83 volts al cuadrado sobre 8 y esto le da un watt de potencia este valor, que es 2.83 volts es la corriente que se banca el bobinado del parlante para poderse manejar bien y después esto, él lo maneja con un rango de sensibilidades el rango de sensibilidad en general de los parlantes va de 86 a 92 dB que son los decibeles este rango necesita de diferentes potencias para administrarse por debajo de los 86 dB se considera un parlante con poca sensibilidad y por encima de los 92 dB, o sea 93 en adelante se considera un parlante de muy buena sensibilidad y por supuesto, bueno, la potencia va de la mano con esto el rango en que nos movemos dentro de las sensibilidades nos da también diferentes potencias resultantes si nosotros tenemos un parlante con 86 dB de sensibilidad y lo estamos administrando con una potencia de 100 watts vamos a adquirir un X nivel de volumen ahora, cada 3 dB que nosotros variemos de sensibilidad vamos a necesitar la mitad de potencia para tener el mismo volumen entonces, un parlante de 89 dB nosotros con sólo 50 watts vamos a tener el mismo volumen que antes este volumen lo vamos a tener igual que en el parlante anterior de 100 watts y si subimos también 3 dB más y nos vamos a 92 solamente con 25 watts vamos a tener el mismo volumen que antes es decir, vos fijate cómo el valor de potencia fue decreciendo a lo que fuimos subiendo la sensibilidad del parlante el tema es, bueno, lo que surge primero es la pregunta de, bueno, hagamos o fabriquemos o compremos todos parlantes de 92 dB en adelante el tema es que lo que se gana en sensibilidad se pierde en fidelidad un parlante de alta sensibilidad es mucho más inexacto en el tema de los sonidos es decir, el rango de sonidos que es capaz de reproducir no de frecuencia pero sí de fidelidad es como más tosco es algo más rudimentario los parlantes de hi-fi destinados al audio home son de bajas sensibilidades justamente porque tienen una riqueza de sonidos mucho mayor y los que son los baffles y parlantes destinados a musicalizaciones recitales, DJs todo ese tipo de cosas tienen sensibilidades muy altas para poder administrar la potencia entonces vamos a suponer que nosotros tenemos resumiendo ya esto, hacemos un paréntesis lo que sí podemos saber es que, vamos a verlo en otro video el tema del clipping que es cuando un amplificador entrega una onda de señal recortada tenemos que tener presente que un parlante nosotros siempre es mejor que tengamos mayor potencia la que solicita el parlante si nosotros tenemos un parlante de 92 dB y lo estamos haciendo sonar con 25 si podemos tener el doble de potencia mejor es decir, que si podemos tener un baffle que el fabricante nos dice que es para 300 watts si nosotros podemos ponerlo a una potencia que sea de 600 watts mejor porque la calidad de onda que le va a entregar la potencia va a ser mucho más estable que una, por ejemplo de 200 es forzada 200 watts es una potencia que va a estar exigida vamos a tener que darle mucho volumen ya va a estar con un nivel de distorsión importante entonces el parlante puede llegar a recibir en el bobinado una señal pobre y eso si lo puede quemar una potencia alta lo va a sacudir al parlante lo va seguramente uno al oído lo va a acusar pero quemar seguro que no se va a quemar si lo va de alguna manera a mover mucho más pero no lo va a quemar si corremos peligro de quemarlo con una potencia igual o inferior siempre necesitamos por lo menos un 40% más de potencia de lo que nos indica el fabricante si el fabricante nos dice este baffle es para 300 watts no lo pongamos con una potencia de 100 o de 200 ni siquiera tampoco de 300 mínimo vayámonos con una potencia de 500 para arriba si manejamos la potencia fría manejamos la potencia sin inconvenientes si el baffle recibe una señal una señal pura con una onda sin recortar y sin que esté clipeando que lo vamos a ver en otro video cuáles son las causas cuando un amplificador recorta la onda y a eso vulgarmente se le llama distorsión armónica o con la luz que tienen en el frente de los amplificadores que es el clip la luz de clip que es algo también importante que todos hemos visto alguna vez te veo en el próximo video chao la luz de la luz Gracias.